Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? En momentos en que el cambio climático se convierte en uno de los problemas mayores para los gobiernos del mundo entero, olvidamos a menudo que el proceso de desertificación comenzó ya hace siglos. Nuestro invitado de hoy, el realizador chileno Juan Francisco González, nos lo recuerda en su cortometraje Fantasmagoría, rodado en pleno desierto de Atacama, el punto más seco del planeta. Y precisamente para hablarnos de este cortometraje que se presenta el sábado 11 de febrero aquí en París, en el cine Gran Acción y también de su trayectoria en el mundo del cine, Juan Francisco González ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Muy buenas tardes, Juan Francisco. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, Jordi. Es un verdadero placer, de verdad, tenerte aquí entre nosotros. Permíteme que cuente a nuestros oyentes que has nacido en la ciudad chilena de Punta Arenas en 1989, pero que desde hace tres años vives y trabajas aquí en París. En Chile vas a estudiar comunicación audiovisual en la Universidad Santo Tomás, en Santiago, pero me gustaría que nos contaras qué es lo que te encaminó hacia el cine, quién o qué. La verdad es que cuando era muy pequeño, yo creo que de haber tenido 11 años, mi mamá me llevó a un casting para una película que se iba a hacer en mi ciudad, para hacer extra. Y de pronto yo vi las cámaras, bueno, participé de la película, conocí al director de esta película, que se llama Patricio Riquelme, un realizador, uno de los más importantes de la Patagonia chilena. Y cuando me di cuenta de este rodaje, yo dije, uff, me interesa el cine, ¿no? Hay algo aquí que me interesa, pero no desde el lado de... sino más bien detrás de cámara. Y así hice una gran amistad con Patricio Riquelme, este cineasta chileno. Y él me enseñó las primeras cosas de cine, o sea, él fue mi primera escuela, mi primera formación. ¿Llegaste a trabajar en la película o no? Sí, o sea, fui extra. Fui extra, pero después luego yo le dije, me interesa aprender cine, cómo lo puedo hacer. Y él me dijo, ven a un taller que estoy dando en la universidad. Y yo fui entre alumnos de, no sé, 25 años, yo tenía 12 años, no sé. Y imagino que eso te llevó a ver cine, ¿no? ¿Qué películas veías adolescente? Bueno, adolescente, donde yo vivía en una ciudad que estaba en una gran transformación, porque estaba llegando el cine industrial, digamos, como estas películas Disney, películas de industria. Grandes producciones. Grandes producciones de entretenimiento, más que de cine de calidad. Había como una especie de transformación que yo viví. Entonces, podría decir que vi, digamos, las películas que todo el mundo ve en las salas comerciales. Pero, bueno, creo que hay algunas que vi que me marcaron más que otras. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, un perro andaluz, que lo vi de Luis Buñuel, que lo vi, yo creo, en un cine que se llama Sala Cervantes, justamente. Un cine que ya no existe en mi ciudad, un cine precioso, de estos verdaderos cines, con cortinas rojas, con butacas rojas, como de comienzos de siglo, digamos. Y para mí fue tan importante, porque yo dije, vi esto y dije, no entiendo nada, me encanta. Esa película ya chocó a principios de siglo pasado, y sigue chocando, ¿no te chocó a ti? Escenas como el ojo que se corta, realmente. Claro, es muy fuerte, es como todo, ¿no? Yo estaba como curioso de saber todo. Mi única aproximación probablemente con eso era, no sé, el trabajo de Salvador Dalí, pero nada más. O sea, no sabía nada, no era como llegar y buscar en Internet, ¿qué es esto? Sí, precisamente tu generación tiene la ventaja de poder ver mucho más cine que la nuestra a través de Internet, sin tener que ir a una sala oscura. Pero, ¿eso es bueno o es malo? Bueno, para mí, creo que yo tuve la fortuna, por ejemplo, de conocer otros cineastas, de estar en el buen lugar, para poder aproximarme a las buenas obras, porque también, por un lado, es difícil, es como el cine tiene esa frontera que es un trabajo muy de élite, entonces hay que saber ciertos autores, conocer, y uno, si no está en el buen lugar, es difícil entrar a eso, porque no es llegar e ir a ver una película, sino es también informarse de qué hay detrás de eso. Entonces creo que, si bien hay una cantidad enorme de producciones hoy en día, de hecho, demasiado probablemente, los espacios para ir a verlos también son muy reservados, son muy cerrados todavía. Digamos que una cosa es democratizar el cine, que está disponible, pero también como democratizar también el... El acceso. El acceso, es como eso, el saber. Hablando de buenos lugares, sin duda, un buen lugar es la Escuela Internacional de San Antonio de los Baños, ahí en Cuba, donde vas a continuar tus estudios. Escuela que fue creada por Gabriel García Márquez, con la ayuda de Fidel Castro, por supuesto, ¿no? Y Fernando Virri, es un cineasta argentino que... Fernando Virri, por supuesto. Imagino que no es fácil no acceder a esa escuela, ¿cómo lo hiciste? La verdad es que, vuelvo un poco a un punto anterior, cuando era niño, esta persona que me hizo el taller había estudiado y ha sido la primera generación de la Escuela de San Antonio de los Baños de Cuba, o sea, es decir, estaba ahí cuando se cortó la cinta, con Gabriel García Márquez, con Fidel Castro y Fernando Virri, y estudió con ellos, o sea, se formó ahí, y él me dijo, mira, si no quieres terminar... Me dijo una cosa que no puedo reproducir, pero me dijo, si no quieres terminar grabando modelos y haciendo cosas basuras, tienes que ir a estudiar ahí. Es el único lugar del mundo que te va a enseñar en Latinoamérica, o sea, en español, que te puede enseñar a hacer cine de calidad en Latinoamérica. Y luego intenté muchos años en ir, porque es muy difícil acceder. También es una escuela bastante cara, o sea, está en Cuba, pero tiene un costo elevado. Es importante y hay que tener tiempo, y son muchos factores. Entonces, como después, yo creo, de intentar tres años, cuatro años, logré ir. Fantástico, ¿no? Robert Redford y otras estrellas de Hollywood se paseaban por allí como profesores, estrellas con un cierto compromiso político, sin duda. ¿Te cruzaste con alguno de ellos por allí? Cuando venía llegando estaba Werner Herzog. No está mal. Sí. Estaba con una especie de caos en la escuela, porque habían ido, no sé, 150 o 100 jóvenes del mundo a estudiar con él. Una especie de locura media safari, porque bajaban en buses un montón de jóvenes con cámara. No sé, debe ser como una sensación similar a los turistas en la Torre Eiffel bajando del bus y todos persiguiendo a Werner Herzog. Una locura. Werner Herzog y su amigo Klaus Kinski estaban locos. Me imagino que visteis las películas de Herzog allí. Claro, claro, es una locura. Sí, no, bueno, en la escuela tuve mucho tiempo para ver películas. Había, en la Escuela de Cine de Cuba estuve algunos días, veía cuatro o cinco películas por día. O sea, respiraba, vivía cine las 24 horas del día. O sea, es eso. O sea, una especie, yo lo comparaba el otro día como una especie de festival permanente. Sentía en un festival permanente porque a la vez veía un montón de películas, hacía la fiesta, estudiaba, tenía como lados serios, trabajaba. Entonces, como... Está bien como diría, quizás puedas rodar un spot de televisión para la escuela, el festival permanente. No, no está mal. Aquí, en Francia, vas a seguir tus estudios en los Ateliers Vagans, una escuela especializada en el cine documental. ¿Qué es lo que te trajo a París? ¿Fue los Ateliers Vagans o te interesaba venir a Francia? Bueno, creo que son varias cosas. Surgió la posibilidad de tener una beca ahí, también por asuntos familiares. Me vine a Francia. Entonces, como fueron varias cosas y también mi interés por Francia. O sea, digamos, cuando yo me formé viendo mucho cine francés, también tenía una curiosidad. Pero digamos que un poco el azar. Yo nunca pensé que iba a vivir fuera de Chile. Me imaginé toda mi vida en Chile y de pronto me veo en Francia. Es un poco eso. No podría decir que fue a propósito. ¿Paris no te decepcionó, imagino? Sí, París es una ciudad que me encanta porque básicamente está lleno de cine, lleno de programación de cine. O sea, hoy puedo ver una película china, mañana una película latinoamericana, están todos los cineastas. Entonces, como que eso me encanta. Pero a la vez, claro, hay una distancia muy fuerte que yo creo que es como un poco los fantasmas de los antiguos realizadores que pesan, digamos, porque es difícil hacer una creación en París. París es también otro festival permanente, como decías. Sí, claro, otro festival permanente. Tus primeros pasos los das como codirector de dos documentales, Propaganda, en 2014, y Dios, en 2019, que han tenido premios en varios festivales. ¿Cuáles eran los temas que abordabais? Dios es difícil. Dios es sobre la visita del Papa a Chile, en el año 2018, en medio de una serie de acusaciones de abusos sexuales que tuvo la Iglesia y también de demandas de comunidades mapuches indígenas en Chile que demandaban un diálogo y también una reflexión del Papa en torno a los hechos acontecidos en el pasado. Bueno, entonces eso, y se trata de la visita y cómo el Papa se encuentra con un Chile que básicamente no lo recibe con los brazos abiertos. Delicado como tema. Sí, sí. María K va a ser tu primer corto que realizas en el marco de tus estudios en los ateliers. ¿Quién es María K? María K, bueno, el nombre del cortometraje o mediometraje, viene de María Kóleba. María Kóleba es una realizadora franco-búlgara que vive hace, digamos, ya más de 40 años en el barrio latino acá en París. Y ella, yo la encontré en una manifestación casualmente y me dio curiosidad de saber quién era esta señora. Y ella es una directora de cine que ha hecho muchas películas, que ha sido financiada por Eric Romer, que era amiga de todos los cineastas de la Nouvelle Vague. Entonces, como yo dije, ¿quién es esta señora? Y empecé a investigar, me invitó a su casa. Fui y cuando llegué a su casa me di cuenta y dije, hay algo curioso acá, hay algo que me interesa. Y empecé a grabar un poco desde el desconocimiento, un poco de la ignorancia de saber quién era. Pero, digamos a propósito, porque quería descubrir, quería saber cómo encontrarme con la cámara en la mano. O sea, no quería que yo tener un guión o saber mucho de ella antes de grabarla. He visto algunas imágenes en las que se gira y dice, Juan Francisco, por favor. Se dejó finalmente filmarse. Sí, ella constantemente estaba haciendo una especie de performance, digamos, ante la cámara, porque es un personaje curioso, porque cualquier persona que la puede ver se dice, es una señora un poco loca. O sea, de hecho, cuando la encontré, las personas en la marcha pensaban que era una señora... Marginal casi, ¿no? Sí, claro. Y cuando uno va a lo profundo, se da cuenta de que es una señora con mucha cultura, es una persona con mucha poesía y con mucho que entregar. Entonces, como... Nada, para mí fue sumamente importante, porque también como yo venía llegando a Francia, estábamos los dos con una situación de... personas atípicas al panorama parisino. Uno aprende mucho, ¿no?, de gente como esa, ¿no? Volviendo al documental Fantasmagoría, que presentas en el Festival Clapa, aquí en París, lo estrenas en un festival en Lisboa y también ha sido premiado en el Festival Ícaro, en Guatemala, ¿no? ¿Te esperabas una reacción tan positiva para un segundo filme? La verdad es que yo nunca hago trabajos como pensando en dónde se va a mostrar y no trabajo así. O sea, es como la cosa que me surge un poco, es mi motivación, digamos, para hacerla, o sea, de creación. Porque si pensase a la inversa sería terrible, o sea, no puedo imaginarlo. Pero, bueno, estoy muy contento porque la verdad ni siquiera me imaginé que iba a pasar por festivales porque había un momento de la pandemia que los festivales eran todo online, todo... No sé, había una especie de momento muy oscuro. Entonces, como... Nada, y ahora que se están mostrando festivales en sala de cine, la gente lo comparte, la gente me envía buenos comentarios, es una cosa gratificante porque eso ayuda que pueda continuar haciendo cine. Viendo imágenes de la película, me ha venido a la mente la palabra desolación. ¿Qué es lo que te lleva a ir al desierto de Atacama, a esa ciudad fantasma que fue muy rica en un tiempo, ¿no? Sí. Vuelvo un poco al azar, como un poco a lo que me llevó a varios lugares, el azar, me invitaron a una residencia de arte en el norte de Chile y tenía que llegar e ir. Yo no conocía mucho del norte porque yo vengo del sur, como toda la contradicción, todo lo diferente. Entonces llego ahí sin saber mucho nuevamente y me encuentro con una serie de cosas que me llaman la atención y es un poco parte de mi trabajo de realización trabajar a partir de la ignorancia. Es como... Porque cuando uno sabe mucho de las cosas es muy difícil mirarlas desde lejos o tomar distancia. No está muy lejos del periodismo. Sí, claro. Bueno, pero llegué ahí, me di cuenta de ciertas cosas que me impactaron y también como miré las realizaciones que se habían hecho en los últimos 10 años de ese lugar y me di cuenta de un factor en común que era como bastante nostálgico, positivo y yo quería hacer algo diferente. Entonces intenté darle una vuelta al asunto y contar una historia diferente. Es cierto que es el punto más seco de la tierra, Atacama. Sí, es un lugar que no es apto para vivir. O sea, no es como... A ninguna persona yo le recomendaría instalarse en un lugar como ese. O sea, básicamente este lugar existe porque hay un campamento de personas que se fueron a trabajar el salitre. O sea, fue un motivo, digamos, industrial. No era porque se fueron a instalar al desierto de Atacama porque le encanta el desierto. Por supuesto. Es un lugar invivible. O sea, por ejemplo, durante el día hace tanto calor que las personas salen muy poco. O sea, durante el rodaje del cortometraje podíamos rodar una hora al día porque o si no la cámara se recalentaba o iba a explotar. Es como un poco eso. Y además con gafas de seguridad porque o si no te podías quemar la retina con el reflejo de la luz. Terrible. Entonces, como son ciertas cosas que hacen muy complejo vivir en el desierto además que no crece nada. Es un poco parecido a lo que pasa en la Patagonia porque es como pampa, desolación, no hay nada y las distancias son muy largas y los tiempos son muy lentos. Entonces, me interesaba y yo también estoy acostumbrado un poco a vivir en terrenos adversos. Entonces, era un desafío muy... ¿Qué pensaron de ti los pocos habitantes que debe haber por allí? Que estabas loco, seguramente. No, no. O sea, ellos estaban muy abiertos como a contar su historia, como muy orgullosos de vivir en el desierto porque también ellos saben que ellos levantaron una industria muy importante para el país porque básicamente la industria del salitre era lo que, digamos, el pan lo que da de comer al país. Entonces, como... con una nostalgia, con ganas de contar cosas, de mostrar fotos... Bien abierto, o sea, la verdad. Y también me encontré con gente que como un poco perdida porque el desierto se presta para que personas huyan. Las personas que, digamos, que acaban su vida en la ciudad se van al desierto a divagar. A perderse, a perderse. Sí, sí. Eso da para un largometraje, ¿no? Tienes en cabeza quizás un largometraje. La verdad es que es un tema que me interesa, pero me interesaría explorarlo en diferentes lugares. O sea, lo que más me interesa ahora es tratar de hacer películas diferentes a las anteriores porque, no sé, como una idea que vengo desarrollando. Por ejemplo, María K, la película, el retrato de esta realizadora en París, es una película que tiene mucha habla, que habla todo el rato. Y Fantasmagoría es una película más de sonido, más silenciosa, que es como menos presente la voz, con una cámara reposada. Entonces, como estoy buscando explorar el cine en todo su espectro porque no me interesa hacer la misma película todo el tiempo. En casillarte, por supuesto. Es un poco aburrido para mí. Naturalmente. En fin, pues ya lo saben. El sábado 11 de febrero va a presentarse Fantasmagoría, cortometraje de Juan Francisco González, que se va a proyectar en el cine Gran Acción en el marco del Festival Clap de aquí de París. Muchísimas gracias, Juan Francisco. Muchas gracias, señor. Es una invitación. Permíteme también que de las gracias a Robin Cusenot y a Melanie Menta, que se han ocupado hoy de la realización del programa. Y también saludar a nuestros telespectadores que nos siguen en todo el continente americano, seguro que en Punta Arenas también, ahí en Chile. Gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica, que es la cadena de la Organización de Estados Americanos, y también de la red tal que reúne televisoras públicas y universitarios de América Latina. Y a ustedes. Muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional. 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 Gracias.